¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuéntico, también me gustaría preguntarte que si tú quieres que yo me quite la ropa yo o me la quitas tú. Yo te la quito, mi amor. Yo te la quito, mi vida. Así te voy calentando. Ay, tú tan bello, Dios mío. Yo te la quito, mi amorcito. Gracias. Bueno, y a la hora de nosotros tener sexo, ¿te gustaría que yo esté abajo o esté arriba? ¿Cómo te gustaría? Bueno, tú, tú, yo arriba. Me encanta dominar. Tú arriba, tú arriba. Ah, perfecto, tú arriba. Ya arriba. Ok, entonces, una pregunta. ¿Te gusta que yo haga sonido o no haga sonido? Porque a veces hay mujeres que no les gusta que uno haga sonido. Depende del gusto que tú estés cogiendo. Sé libre, sé libre. ¡Aplausos! Pero, otra pregunta. ¿Te aviso cuando yo llegue o tú te puedes dar cuenta? No sé, pero tú no tienes que saber. ¿Te aviso o tú te das cuenta tú solita? No me avise que me desconcentra. Ok. Ah, mira, y otra cosa. El desodorante mío es de Rolón. No te molesta eso. Hay mujeres que les gusta de pasta. Tú ves. Mi amor, espérate una vaina. Vamos a esto ya. ¿Por qué debilidad tú me estás desconcentrando? No importa. Ya estamos aquí. Vamos a resolverlo. Yo sé, mi amor, pero entiende, entiende que son curiosidades. ¡Sorpresa! Amiga, llegué yo. Ya se dañó la vaina. ¿Por qué todavía no se ha dado a ti? Ay, ¿para qué este hombre remata? Habla, 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 que sea aquello, que sea otro. ¡Hablo, mujer! Que sea adentro, que sea afuera, que sea la leche, que sea la vaina. ¡Pero demasiado lenta! ¡Pero demasiado lenta! Como yo soy tu amiga, yo te voy a enseñar cómo que se hace esto. El tía, ¿cuá? ¡Grita, grita, mon! ¡Grita! ¡Grita, mon! ¡Grita! ¡Sí, me desgraciaron! ¡Grita, grita, golpe! ¡Grita! 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 ¡Golte, mamá! ¡No te hagas! ¡Ya! ¡Ya lo logré! ¡Dame! ¡Lo logré! ¡Que lo logré! ¡Ay! ¡Ay, que es muy rico! ¡Sigue! ¡No, sigue! ¡Que siga! ¡Sigue! ¡Pero ya no puedo! ¡Sigue! ¡Pero ya no puedo! ¡Pum! 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 ¡Ay! ¡Ya me siento bien! ¡Ya estoy bien! ¡Pero, pero... ¡Déjame descansar, muchaché el diablo! ¡Tú ve cómo que se hace! ¡Pero, pero... ¡Pero y entonces! ¡¿Y entonces qué?! ¡Tú acabas de hacer el amor con mi novio! ¡Ese es el problema! ¡Que no te quiere enseñar, pero tú no te dejas! ¡Burr! 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 Gracias.